Le dije, hijo, no dejes que te busquen las mujeres, búscalas tú. Búscalas tú, porque tú sabes si la vas a conocer o no, y a ti todas te conocen. Entonces, es mejor que la te buscan. Doña Rosa, a ver, vamos a hablar de cosas muy serias. A ver. Por favor, a ver, ¿qué onda con don Pedro que ya prometió no volver a salir en la cocina de doña Rosa? ¿Qué le hizo a mi amigo don Pedro? Y no va a salir. Ángale, qué bien. Aquí la de la ley soy yo, la de la página soy yo, y yo puedo traer y quitar a quien yo quiera. Lo que pasa es que yo estaba sufriendo mucho, Gustavo Adolfo, y no tiene caso que yo, en vez de ganar dinero con amor, con sonrisas, con mi gente que me sigue. Entonces, ¿cómo voy a estar yo todo el tiempo enojada? Porque la mujer que trae mandaba TikToks y me decía cosas. Entonces, ¿por qué no paró? ¿Por qué no paró eso? Si él y yo estábamos muy bien, yo desde un principio se supo que yo y él solo era un trabajo. Tenemos 21 años, felizmente divorciados, yo felizmente, y no cambiaría eso por nadie. Entonces, dice él que se me soltó la lengua. No, no se me soltó, se me va a soltar, si sigue fregando. Porque esa mujer vino a quitar eso. No es que yo tenga celos, ¿de qué? Si no lo quiero, pues ¿a quién voy a amar? ¿Por qué voy a tener celos si no lo amo? Entonces, lo que no me gusta es que me falten al respeto. A mí me respetan en mi casa, en mi cocina y en mi página. Entonces, eso fue lo que pasó. Es lo que pasó. Oiga, así me gusta verla clarita y seria con las cosas, determinante y dándose el lugar de señora que usted tiene. Yo le mando un beso. Yo también, gracias. Cuando vaya a Palos Ángeles, a ver si me hace el favor de invitarme a comer. Sí, ahí me dices qué quieres que te haga, qué hacer. Lo que usted quiera, que se ve que cocina delicioso. Un beso. Ok, que Dios los bendiga. Muchas gracias por todas sus atenciones. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta siempre.